Un elemento de tránsito municipal de León fue desarmado y baleado cuando persiguió a presuntos ladrones en la colonia Villas de San Juan. En un video del negocio se aprecia la entrada de los sujetos a mano armada, así como las reacciones de los clientes. Uno de los asaltantes con camisa blanca llega con un arma en la mano, se dirige a un hombre al interior del negocio y mantiene el arma hacia él, mientras este se refugia debajo de las cajas de verdura. A su huida, un elemento de tránsito que los persiguió resultó lesionado. Por ahora se ha desplegado un operativo de búsqueda para localizar el arma y el radio del elemento.